hola 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 dinita hola 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 qué tal un placer volverla a saludar en un vídeo para todo nuestro querido público dina la verdad que yo estoy encantado déjenme decirle de que estoy anonodado como dice la palabra anonodado quiere ir palmado si no pero mire los que estudian bastante este se ríen de los que no estudiamos nada porque porque luego luego se dan cuenta que nosotros no somos estudiados porque hay una palabra que dice literal yo la busco en google oiga los parís literal tajarito literal entonces mire hay palabras que yo no las hablo como que le diga empírico yo o sea como que le diga instropechere estropechere son palabras que les ocupan los que han estudiado bastante en psicólogos en psicología va a ser pescados y estoy seguro que sólo para usted van a ver porque a la hora de los que hubo están los gordos para usted cree que le voy a entrar yo vaya entonces entonces yo yo palabras que no manejo siento raro decirlas y cuando las dicen también siento raro cuando las 8 y vaya y son palabras bonitas y que son bonitas de decir la paz pero yo en realidad no no le atino mucho a mí no me importa que me digan que no he estudiado y al final nadie nadie como llama es perfecto porque a veces las personas que son estudiadas y vienen de un cartón siempre van a hablar casi siempre van a hablar así el profesor sánchez serén el profesor sánchez serén como hablaba bien que ni profesor era tío pero no quiero contar dicen de que antes antes cuando como en la época de mi mamá este cuando cuando la gente iba a san salvador no le trabajara a ver qué trabajaban pero la gente iba a trabajar en que sea en casa o de lo que fuera este dicen que rapidito cambiaban el hablado a la ciudad será que los regañan o le hacen burla no sé yo creo que les voy a hacer burla de uno de aquí va entonces terminan hablando bien a ver yo no sé pero lo que yo le quiero decir que dicen que sí en la época de mi mamá dicen que cuando bien se conocía cuando alguien estaba trabajando en salvador las mujeres van a matricarse cosas y cosas de mi pieza o de lo que fuera dicen que quien se le echaba a ver ahora ya trabaja en salvador porque ya habla diferente y yo nunca pero nunca pude eso vaya porque yo fui a eeuu y yo ni que me lleven a salvador 10 años ni 20 a eeuu yo creo que no me va a cambiar no sé no va a cambiar más y que yo estuve en eeuu también como usted dice cuando estuve ya y me acuerdo que le dije al al jefe va que dios me lo bendiga al jefe y saluditos y bendiciones para él también no esperen que estoy hablando de otro jefe con mis inicios y mire yo le digo ya hiciste ya hiciste este tu trabajo me dijo si va tú tú estás tú estás igual de envío lo hice y como andaba molesto que es el dios y comenzó a criticarme que la palabra de en dios usted no la tiene va tampoco aquí en oriente sí en occidente aquí vivimos nosotros pues aquí se maneja muchas palabras del dios pero yo en realidad no la puedo decir porque porque en realidad no la entiendo no latino sino latino pues y como si no es mía nativa no la puedo decir y hoy nativa de oriente de nueva granada porque ustedes allá las tortillas le llaman chengas y chengas tortillas y usted vamos a comer ahorita estamos preparando el rancho 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 alegre o rancho triste entonces entonces usted me quiere decir a mí me quiere decir a mí hoy en día como yo no estoy joven vayan ya no le pongo mente yo a eso ya no estoy joven yo no le pongo mente si hablo bien o no lo bien o si hablo regresado no digo nada que vaya al final del cabo cuando uno es joven maury hay una cierta edad de uno de mujer y de hombre que uno se fija mucho me fija mucho como va a decir y uno se agüeva y la otra es como comer comer a la derecha de ver si también hay gente que desde que nacen ya la educa dice no me crean no 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 pero yo estoy de acuerdo con usted también no me crean pero dicen que uno que donde el inicio tiene que entonces lo que le queda entender es que lo normal los educan como es verdad para la sociedad al final ellos deciden pero lo que yo quiero decir pero en el campo yo pienso que en el campo normalmente come uno como caiga porque mire bueno de la época como de mi mamá usted cree que tenían en el campo usted cree que tenían trinche trinche para comer voy a traer un trinche pero pero vaya bien entonces hoy que menciona trinche este es el trinche para usted porque 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 no mira bien no le gusta eso y la que me grite en público después me dicen a mí que son las carcajadas donde la sargento volvemos al sargento otra vez entonces régimen de sección yo me trepé a la casa para que me grabara bien bonito casi me saca sin cabeza nombre equidad y a la altura no no pero que la saque así porque usted me ha regañado otras veces que no es que sólo de espalda me grababa y no no así tampoco no voy a entonces sigamos con lo que estábamos siguiendo dinas de que de que en realidad en realidad este yo en eeuu aprendí a usar mucho el tenedor el cuchillo y cómo se coloca espérenme que termine y cómo se coloca el cuchillo como es como se dice ya no quiero como se dice quita el plato hay señales del tenedor con el cuchillo hay bastantes señales entonces si en una mesa en un restaurante el el 10 que se dice el que está comiendo y ya quiere que le quiten los platos y le pone en el trinche no me como y también para que él dice que va a seguir comiendo lo pone de otra manera también pero también también espérenme 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 dicen que digo mire mire dina también sabe cuál es de que él el que está atendiendo esa mesa tiene que saber quién es el mero jefe o la jefe porque al distinguir cuál es el jefe cuando el jefe termina se quitan todos los platos porque quitan los platos y entonces el jefe se regaña se enoja aunque el jefe también no sé a mí me corrieron un restaurante por eso por quitarle los platos antes del tiempo voy a poner la queja voy a poner la queja y yo por andar de gusto como no a la carrera trabajando con dos red bull ahora ya terminó de comer comida comida le quiero quitar el plato y yo no pudiera decidir quién es vaya por ejemplo vos y yo vamos a un lugar y llevamos nuestros invitados como van a saber el mesero que vos y yo se lo que se sabe a legua tina quién es el que lleva la batuta así porque el rapidito se sabe pues le dice a los invitados pidan 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 que yo los estoy invitando o puede ser que diga el mero jefe es el que pide postres el que pide cosas para compartir con los demás ahí se está anotando quién es el que va a pagar la cuenta pero eso es punto y aparte pero sí en realidad yo puedo ir a un restaurante de lujo y quizás mejor no voy porque para eso de los modales y todo eso no va conmigo yo prefiero comer en un comedor en la calle va y muchas veces hemos comido en otros lugares por experimento como es como es pero yo soy más feliz comiendo los comedores sencillitos de la orilla en la calle en el mercado rico diga sencillito no hay más riquísimo es ahí me gusta a mí de este lado de la sociedad y déjeme decirle también déjeme decirle de que usted ahí no es que siente galán y siente rica y millonaria porque pide y pide pide y al final al final pidió como que fuera rica pero nada lo vamos a llevar bailos que no ven mi cara todo el día de hoy el día de hoy yo la dina me regañó porque yo andaba un pantalón que me andaba cayendo y dice que ella que quiere que ande ya yo le campina buena regañada en la mañana le dije yo le dije yo maury de ahora en adelante quiero que se ponga si no tiene vamos al mercado y la compra le dije yo pero no quiero le digo que ande camisas que no son de su talla ni ni chores ni pantalones porque verán le voy a contar tenga para acá ahorita les cuento yo yo ya no puedo utilizar cosas que no me quedan andaba caminando así todo así y yo le maury porque no camina bien y ya yo solo le pegue dos pistadas así me mira la cara entonces porque está pegando contra el sol yo le pegue así dos miradas así y le digo maury que sea la última vez que te miro ese pantalón y esa camisa que no es no va a tallado a tu cuerpo le dije yo porque no me gusta le digo como vamos a ver los pescados mejor dinero porque usted no regañarse voy a la cuesta y yo he dicho los pescados los bajar recocidos y así ya no quiero yo dijo que mejor los vamos y vemos otro y no miramos más ratito con las tortillas tengo una gran hambre va